de esta carrera, atención, segundos para que se ordene la salida de la primera válida para juego de 5 y 6 nacional, sigue siendo Go Classic partida, salieron las participantes rápidamente la número 8, el ejemplar Queen Magic por la parte exterior viene a tomar la delantera, en el segundo trata de venir Downtown por dentro, en el tercero anda accionando la yegua Gran Lady, otra que viene acomodándose por la baranda Reina Estrella, después está accionando el ejemplar Litani con la gran favorita, el ejemplar Go Classic, la graciosa está quedando en el penúltimo y dejaron a la número 4, el ejemplar Princess Anelette en el último lugar, así están recorriendo los primeros 400 metros de la prueba inicial para el juego de 5 y 6 nacional, la número 1 la yegua Reina Estrella por la parte interior y sigue insistiendo el ejemplar Queen Magic, Queen Magic destaca y nuevamente se apodera de la punta, ahora viene Go Classic a tratar de comprometerla, la yegua Go Classic contra la yegua Queen Magic en el tercero viene accionando la número 1, el ejemplar Reina Estrella en 23-12 y 48-1 el registro para 400 y 800 metros cuando giran la última curva, entran en la recta final con el 8, Queen Magic por dentro y la número 6 Go Classic peleando la primera posición, en el segundo está en el tercero está corriendo Downtown, trata de acercarse por la parte exterior, el ejemplar número 4 Princess Anelette, Princess Anelette por fuera contra Queen Magic que insiste por dentro y Downtown inmensa, emparejó Downtown, ganó el 5 Downtown la carrera, en el segundo pariado Queen Magic con el 4 Princess Anelette, en el cuarto lugar la número 6 Go Classic la graciosa, el 1 Reina Estrella, el 3 Litany, última para el 9 Joyful Lady en el último lugar Un saludo, 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 un